hola qué tal cómo estáis bueno pues hoy vamos a ver un bonito bolero titulado sin ti es un libro de pepe guizar explicaré como siempre cómo tocar la melodía para coger digamos la afinación digamos para los que la queráis cantar o incluso si la queréis tocar instrumental y después pues veremos los acordes ya veréis que son acordes fáciles todo y que como hay muchos acordes digamos iguales pues haré algunas pequeñas sustituciones o acordes en otras posiciones o así pero esto ya os lo explicaré después de la melodía vamos a ver ahora la melodía que el tema lo he puesto en re mayor espero que os vaya bien y si no pues bueno fácil transportar un poco más Gracias por ver el video 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 Y luego mi menor Luego digamos que Aquí es otro recurso bastante habitual este Que es que cuando hay Aquí en este caso hay Cuatro compases de mi menor Cuatro Entonces claro Hacemos mi menor Tocamos si séptima Con el bajo de fa sostenido Sol sexta O mi menor con bajo sol Que es lo mismo Casi Vale Después Si séptima de nuevo con bajo la Y luego otra vez Mi menor Y mi menor con bajo la Y mi menor con bajo la Vale Aquí tenemos un sol Que podemos tocar sol Digamos Con bajo si Luego mi menor con bajo si Luego la séptima con bajo do sostenido Luego la séptima otra vez con bajo mi Otra vez la Dos sostenidos disminuido Disminuido Mi menor Hay mi disminuido Sol disminuido Y re mayor Y aquí es el 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 Seis dos cinco uno este ¿No? De re Re Si Mi La Vale Y entonces Viene Dos compases más de re Pero en este caso No lo muevo Solamente toco Re Mayor Novena Aquí lo mismo que antes Y aquí es donde cambio un poco Porque hago fa sostenido Semidisminuido Una inversión de fa sostenido Disminuido Que es este La menor sexta Luego si séptima Re sostenido Disminuido Y mi menor otra vez Vale Y aquí Mi Semidisminuido Cambiamos el bajo Sol Ahora la Son estos acordes Ahora los voy a tocar encima de la melodía Y veréis como no 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 son No son gran cosa O sea no son De grande dificultad Es verdad que podemos tocar Muchos menos acordes ¿No? Pero Ya sabéis que a mi me gusta un poco Complicarme la vida Un poco Con los acordes Para generar nuevas sonoridades Y bueno Y bueno pues He puesto estos acordes Así un poco Diferentes Digamos En dos compases Que hay el mismo acorde Pues hacer Cuatro compases O sea cuatro Posiciones De acordes Distintas Bueno También comentaros Que vamos a poner A la venta En nuestra En nuestra página web Las percusiones De algunos temas En concreto De este Para que podáis tocar Sobre ellas Estas percusiones Es una percusión De Conga Un instrumento Muy chulo Y Están grabadas Digamos Con instrumento virtual Pero Pero suenan muy bien Y os pueden ayudar En lugar del metrónomo Que es Más crudo ¿No? Clac Clac Pues tocar Sobre estas percusiones O sea que Estarán a vuestra disposición En el canal Ponemos la melodía Y Voy a tocar los acordes Estos encima Más crudo ¡Gracias! 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 Y este es el acompañamiento de Sintí. Habéis visto bastantes acordes, sí, pero muchos de ellos los podéis sustituir. Y además también con estos temas aprender nuevos recursos para cuando tenéis un Mi menor poder tocar más acordes, digamos, por ejemplo, siguiendo la escala de Mi menor. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, En fin, lo que queráis, podéis tocar toda la escala, o sea, nada. Solamente mirarse el vídeo y mirar las posiciones, que están todas impresionadas, sobreimpresionadas en la imagen, y descargaros la partitura que os ayudará también a tenerlo todo ahí apuntadito, melodía, acordes y todo. Con respecto al ritmo, que no he comentado nada del ritmo, veréis que la primera parte no hay un ritmo aquello muy marcado, digamos, como muy de patrón de bolero, sino es y aquí es donde entra el ritmo. y 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 hay algunos pasos armónicos que digamos en las versiones que yo he escuchado por ahí de gente que explica cómo tocarlo pues no quedan muy claros y estos acordes, por ejemplo esta dominante de la dominante de re pues aquí le queda muy bien este mi semi disminuido con bajo sol para luego ir a la séptima para luego ir a re o este otro que es la dominante de la dominante de mi menor que también aquí le queda muy bien porque hace este do natural la melodía en lugar de ir directamente del si séptima y 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